El que colegios de toda la provincia de Castellón hayan participado, al final que más de 200 alumnos de toda la provincia quieran participar en un tema tan sensible como la violencia contra la mujer, creo que es una buena señal porque estamos todos convencidos de que esto, si tiene que tener algún final, va a ser gracias a la educación que les damos a nuestros niños y la implicación que tengamos todos, tanto maestros, padres, cualquier persona que tenga relación con los niños, eso va a ser fundamental. Los colegios, bueno, no los voy a nombrar a todos pero sí que quiero decir que tanto de Almazora, Villarreal, Vinaroz, de Castellón, Benicásim, Cabanes, Alvocáser van a participar y, bueno, pues nada, el día 25 aquí en la sala de recepciones daremos los premios aunque sí que es cierto que todos por participar ya tienen un premio, que es esa lucha, aunque sea a ciertos niveles en el colegio, que es uno de los lugares donde más se puede hacer, esa participación para nosotros ya es algo pues fundamental, fundamental.